Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias de la tarde. ¿Cómo se encuentran las condiciones en el centro de la ciudad de Monterrey? Prácticamente alcanzando la temperatura máxima de 28 grados Celsius, humedad relativa en un 48%. Viento con rachas de 16 kilómetros por hora, la presión atmosférica en los 1,018 milivares. El día de hoy, como le comentaba, estamos prácticamente alcanzando la máxima de 27, incluso 28 grados Celsius. Lo importante es el cambio en las condiciones de cielo que se presentarán durante la tarde y noche. Esperamos probabilidades de lluvia, incluso actividad eléctrica. Y esta se extiende para el martes con la mínima de 14 grados, máxima de 26, mitad de semana, incluso llegando a los 27 grados Celsius, ya con un cielo medio nublado. Para el jueves esperamos una máxima de 29 grados. Mañana salgo frescas entre los 17 y 18 grados Celsius. Y iniciamos el fin de semana, el viernes, con 30 grados como máxima. Sábado y domingo llegando incluso a los 31 grados. Lunes alcanzando los 32, un cielo completamente despejado. Ya podemos ver en el mapa de satélite, el frente frío, los 26 grados. Torreón en los 31, cielo muy nublado. Probabilidades de precipitación para estas ciudades. Mientras que en el territorio tejano, una máxima de 17 grados. En Dallas, con mínima de 4. Houston en los 7, con máxima de 26. San Antonio en los 27. Laredo en los 28 grados. McAllen también alcanzando 27 grados, con probabilidad de lluvia. Mientras que en el centro esperamos cielos medios nublados. Mañanas muy frías. Alrededor de los 2 grados, como puede suceder en Guadalajara, con un cielo despejado. León en los 7, igualmente en Morelia. Distrito Federal en los 10 grados. Y máximas muy agradables entre los 25 y 29 grados Celsius. También Veracruz tiene probabilidad de precipitación alcanzando los 29 grados. Cancún en los 27. Mérida y Yucatán alcanzando los 31. Mi Hermosa en los 32. Tux Clautiers en los 28 grados, con un cielo medio nublado muy agradable. Allá en el sur de la República Mexicana. La puesta del sol a las 6 de la tarde, con 49 minutos. Completando un día de 11 horas, con 58 minutos. Y ya prácticamente en algunos días, entre la primavera y el domingo 20 de marzo, es que sucede el equinoccio a las 5 de la tarde, con 21 minutos. Tenemos muchísima más información. No le cambies. Seguimos en las noticias. ¡Gracias!